Muy buenas noches, la noticia del día es la suspensión de la tregua unilateral que las FARC adelantaban desde diciembre del año pasado. Desde La Habana, los líderes guerrilleros emitieron un comunicado en el que reaccionan de esta manera, luego que el presidente Santos anunciara que 26 guerrilleros murieron en el bombardeo del ejército contra un campamento del Frente 29 de las FARC en el departamento del Cauca, mientras que para algunos, líderes políticos y religiosos, llamaron a respaldar el proceso de paz a pesar de este anuncio y a no buscar retaliaciones. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CN. Este fue el bombardeo contra el campamento del Frente 29 de las FARC. 26 guerrilleros se resultaron abatidos. Por supuesto que estaremos preparados para eso, pero insistiremos en buscar esa paz. Presidente Santos resalta operación contra FARC y advierte que el país está preparado ante una retaliación. FARC anuncia fin a cese unilateral al fuego tras bombardeo a uno de sus campamentos. Antanas Moku se ofrece a recibir las mismas penas que las FARC. Capturado hermano de diputado de Antioquia, es acusado de usurpar tierras. Fiscalía explica citación a periodista María Isabel Rueda. En libertad, ex jefe para habilitar alias Julián Bolívar. En referendo, Irlanda decide sobre matrimonio gay. Confirman sanción al junior. Colombia sigue imparable en el Festival de Cine de Cannes. Otra producción nacional se alza con un importante reconocimiento. Al final de la misión, este orgullo para el país a través de la cultura y el arte en un flash. Y luego que las FARC anunciaron la suspensión de su tregua unilateral e indefinida, el presidente Juan Manuel Santos dijo que las Fuerzas Armadas están preparadas para responder y que él insistirá en los esfuerzos de paz. Así fue la operación Minotauro, el bombardeo sobre el Frente 29 de las FARC. Estas son las primeras imágenes reveladas por las fuerzas militares y tomadas por la Fuerza Aérea Colombiana en las que se logra ver al avión tipo Tucano sobrevolando la vereda San Agustín en el municipio de Guapi, en Cauca, al occidente del país. Los videos muestran el momento en el que la aeronave enfoca su objetivo en medio de la selva y lanza varias descargas explosivas sobre la zona donde, según información de inteligencia de la policía, se hallaban los guerrilleros del Frente 29 de las FARC y su segundo cabecilla, alias Javier El Chubo. Además de los bombardeos realizados por la Fuerza Aérea, luego hubo incursión por tierra de hombres del Ejército en la misión que fue llamada por las Fuerzas Militares Operación Minotauro y que dio como resultado la muerte de 26 guerrilleros y la incautación de armamento, así como de equipos electrónicos que ya están en manos de las autoridades judiciales para su análisis. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que el país está preparado para enfrentar represalias de las FARC después del bombardeo en el que resultaron abatidos 26 guerrilleros. Sin embargo, advirtió que insistirá en el diálogo. Al iniciar su intervención en el Seminario de Literatura China-Colombia, el presidente Santos aseguró que esa espiral de violencia, odio, venganza y retaliación es el que hay que parar. La guerrilla salió precisamente a decir que suspendían su cese al fuego, iniciaban ofensivas militares como un acto de represalia. Por supuesto que estaremos preparados para eso, pero insistiremos en buscar esa paz. Horas antes, al dar un balance sobre la muerte de 26 guerrilleros de las FARC en Huapi, Cauca, el mandatario le reiteró el mensaje que envió hace dos días. Señores de las FARC, es hora de acelerar las negociaciones. ¿Cuántos muertos, cuántos muertos más necesitamos para entender que ha llegado la hora de la paz? Mientras esa paz llega, dijo que la orden para las fuerzas militares es no bajar la guardia. Y es que las FARC a primera hora anunciaron a través de un comunicado la suspensión del cese unilateral e indefinido al fuego que ordenaron el 20 de diciembre del año pasado. En la comunicación firmada por el secretariado del Estado Mayor de las FARC, esta guerrilla asegura textualmente que aunque no estaba en su perspectiva la suspensión del cese al fuego unilateral indefinido, la incoherencia del gobierno Santos logró que tomaran esa determinación. El grupo ilegal dijo que deplora el ataque conjunto de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía, razón por la cual, aún contra su voluntad, decidió continuar el diálogo en medio de la confrontación. Las FARC insistieron en la necesidad que para ellos existe de que se acuerde un cese bilateral de fuego y le agradecieron al Frente Amplio por la Paz y al Movimiento Social y Político de Colombia sus labores de verificación de la tregua. Y por su parte, el procurador Alejandro Ordóñez dijo que el cese unilateral de las FARC fue una caricatura porque nunca se cumplió. Ante el anuncio hecho por las FARC de terminar el cese al fuego unilateral y reanudar los ataques contra la fuerza pública, el procurador expresó que este nunca fue cumplido por este grupo insurgente. El cese unilateral fuego de las FARC era una caricatura que en la práctica, no se estaba cumpliendo porque sus acciones violentas contra los colombianos se habían arrepentido en el transcurso de estos meses. El procurador también se refirió al bombardeo que dejó varios guerrilleros muertos en el departamento del Cauca. El ejército colombiano, las fuerzas militares no pueden cejar, no pueden renunciar al cumplimiento de sus funciones constitucionales y la guerrilla bien lo sabe. El procurador insistió en que está de acuerdo con un proceso de paz sin impunidad. Bueno, hay que decir que el defensor del pueblo contrastó estas declaraciones del procurador, pues dice que aunque hubo rompimientos de la tregua, en algunos momentos sí hubo una reducción de las operaciones violentas por parte de las FARC. Y la suspensión de la tregua unilateral de las FARC no debe afectar la continuación de los diálogos de paz en La Habana. Eso fue lo que opinaron en general dirigentes de izquierda como Iván Cepeda y Clara López, pero otros de derecha como Óscar Iván Zuluaga quieren que el gobierno imponga condiciones a la guerrilla para seguir en las negociaciones. Para dirigentes políticos de todas las tendencias, gobierno y guerrilla deben mantener la serenidad y la esperanza para salvar las negociaciones. Yo insto a la mesa de conversaciones a que lo más pronto posible se llegue al cese bilateral de hostilidades y a un acuerdo de punto final en el conflicto armado colombiano. Lo que requiere el proceso de paz es un cese bilateral ya. No es viable un cese unilateral cuando hay operaciones ofensivas por parte de la fuerza pública. Si queremos un proceso que sea creíble, que le genere confianza a la ciudadanía para la búsqueda de una paz negociada, hay que exigir el cese unilateral de toda acción criminal a las FARC. El Polo Democrático anunció ya un debate de control político sobre los obstáculos que encuentra el proceso de paz. Y por su parte, el exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus, se ofreció a recibir las mismas penas que las FARC tras reconocer que auxilió en el pasado a esa agrupación. En una carta revelada esta tarde, Antanas Mocus confesó que en su momento ayuda a los guerrilleros de las FARC que les guardó secretos y recursos y por eso se declara culpable por omisión. Yo no maté, no secuestré, pero le ayudé a gente que mató y a gente que secuestró. Algo de culpa me queda por lo que hice hace 30 años. Y de algún modo sé que, digamos, confesar estas cosas y ser juzgado por ellas puede ayudar a que le perdonen. El exalcalde de Bogotá propuso someterse a recibir la misma sanción que los dirigentes de las FARC que hayan cometido graves delitos. Yo acepto la pena, la misma pena que se ha impuesta al que más faltas cometió, al que más delitos cometió de esos de lesa humanidad. Para Antanas Mocus las partes no se deben parar de la mesa a pesar de la crisis por la que atraviesa el proceso de paz. La policía capturó a Álvaro Mesa Cadavid, hermano de un exdiputado de Antioquia. Las autoridades lo señalan de usurpación de tierras, de desconocer fallos judiciales y de ordenar ataques contra campesinos que regresaban a sus tierras. Los operativos se llevaron a cabo en Medellín, en donde Álvaro Mesa Cadavid, líder político, ganadero y hermano del exdiputado de la Asamblea de Antioquia, Rodrigo Mesa Cadavid, fue capturado. Según la policía, el empresario desconoció nueve fallos judiciales que le ordenaron devolver entre 200 y 500 hectáreas obtenidas violentamente a través de grupos paramilitares que desplazaron a sus dueños en Turbo Antioquia. Las tierras fueron tituladas a su nombre mediante certificados falsos. En los operativos, otras dos personas que administraban las tierras fueron capturadas. Mesa Cadavid fue judicializado por nueve delitos, entre ellos, concierto para delinquir, constreñimiento ilegal, amenazas, fraude a resolución judicial e invasión de tierras. La Fiscalía General explicó las razones por las cuales citó a entrevista a la periodista María Isabel Rueda. También aseguró que no está siendo sometida a ningún tipo de investigación. La Fiscalía General, a través de un comunicado, señaló que la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia situó a la periodista María Isabel Rueda en el proceso que se adelanta por los delitos de calumnia e injuria contra el ex vicepresidente Francisco Santos por denuncia del alcalde Gustavo Petro y señala que en ejercicio de su autonomía e independencia judicial encontró necesario escuchar la declaración de la periodista en aras de esclarecer el alcance de las manifestaciones dadas por Francisco Santos Calderón. Advierte que tal citación no implica que la Fiscalía General de la Nación esté sometiendo a la periodista María Isabel Rueda algún tipo de indagación o investigación y que el fiscal Eduardo Montealegre manifiesta su profundo respeto por el ejercicio periodístico, la libertad de prensa y el debate democrático. La Fiscalía presentó acusación para llamar a juicio a siete de los implicados en el caso del Fondo Premium dentro de los que se encuentran Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Víctor Maldonado. La Fiscalía General radicó el escrito de acusación de 265 páginas en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao. Rachid Maluf, a los señores Claudia Aristizábal, Natalia Zúñiga, además se está acusando al señor Víctor Maldonado y a los señores Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Ricardo Martínez. En los próximos días el proceso será asignado a un juez de conocimiento y la Fiscalía los acusará formalmente por cinco delitos. Manipulación fraudulenta de especies, estafa masiva y agravada, captación masiva y habitual de dinero, no reintegro y concierto para delinquir. Por estos hechos los implicados podrían pagar penas de hasta 25 años de prisión. Quedó en libertad el exjefe paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, quien estaba recluido en la cárcel de Itagüí. Bolívar salió de la cárcel porque le completó los ocho años que le impone como pena la Ley de Justicia y Paz, a la que se acogió tras su desmovilización. La justicia consideró que colaboró y cumplió con lo requerido en el proceso. El Banco de la República mantuvo en 4,5% las tasas de interés. Como consecuencia de la incertidumbre y de la volatilidad en los mercados financieros internacionales, la Junta del Banco de la República decidió mantener las tasas de interés en 4,5%. Decidió mantener la tasa de interés de intervención en 4,5%. Estados Unidos expandió a un menor ritmo y la zona del euro y Japón muestran señales de recuperación gradual. De acuerdo con el funcionario, hay un reacomodamiento de la economía colombiana frente a los choques internacionales. La economía colombiana se está ajustando de manera apropiada a las nuevas condiciones del sector externo. Por lo tanto, yo definiría como una evaluación positiva en ese sentido. El banco esperó un crecimiento de 3,2%. La tasa representativa del mercado a que regirá para el próximo lunes será de 2,500 pesos con 22 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2,330 y la venden en 2,360 pesos. Un euro cuesta 2,744 pesos con 56 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 26 centavos. El azúcar se transó en 12,31 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 59 dólares con 72 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1,935 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,22% a 1,353 puntos. La acción que más subió fue Celsia, 4,15% a 6,280 pesos. La acción que más cayó fue Pacific Rubiales, 3,12% a 12,420 pesos. El grave error del junior frente al Medellín ya tiene su veredicto. Ya volvemos. En un flash, Nicki Minaj aparece muy sensual en su nuevo videoclip. Y la diseñadora afrocolombiana Lía Samantha presenta su nueva colección en Egemoda. Nos vemos después de comerciales. A continuación, las novedades del mundo de la tecnología en CMI en línea. UNE acompaña la evolución de su negocio con un completo portafolio empresarial. www.une.com.co barra inclinada empresas. ¿Qué les parece tener una aplicación para el navegador Chrome de Google que les permite reconocer su voz y escribir lo que ustedes le estén dictando sin necesidad de tocar el teclado y enviarlo a sus servicios en la nube o correo electrónico para ahorrar unos cuantos minutos de tiempo? Los invito a conocer cómo la pueden obtener hoy en CMI en línea. En la Chrome Web Store, en la barra de búsqueda, digite Voice Recognition. Una vez la visualice, instálela en el botón azul que dice Gratis. Cuando esté activada, le aparecerá el ícono en el menú de aplicaciones para Chrome. Entonces, cuando haga clic sobre este, lo direccionará a una página web en la que encontrará un blog de notas para Chrome, con la posibilidad de reconocer la voz y transcribir. ¿Cómo lo hace? Sencillo. Primero debe escoger el idioma. Luego, active el micrófono para hacer el dictado y con los comandos de voz, diga New Sentence para finalizar una oración, New Paragraph para comenzar un nuevo párrafo y Stop Listening si quiere que deje de transcribir. Una vez que escriba el texto que desea, puede exportarlo a la nube, ya que se integra con los servicios Dropbox y Google Drive. También lo puede descargar a su ordenador o simplemente enviarlo por correo electrónico. Ustedes también pueden hacer uso de Voice Recognition desde sus dispositivos Android con la aplicación Google Chrome. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7PM. El cine nacional sigue dándole buenas noticias al país. Hoy la película colombiana El Abrazo a la Serpiente recibió en el Festival de Cine de Cannes un reconocimiento entregado por la Confederación Internacional de Cinema de Arte y Ensayo. A la cinta dirigida por Ciro Guerra le fue entregado hoy el galardón Art Cinema Award a Mejor Película de la Sección Quincena de Realizadores en Cannes. Dicho premio no solo reconoce las cualidades artísticas y culturales de la película, sino que también estimula su distribución en una red de 3.000 salas asociadas en Europa, Estados Unidos, América Latina y África. El Abrazo a la Serpiente reflexiona sobre la pérdida de identidad de las comunidades ancestrales a través de un cruce de conocimiento entre científicos occidentales y chamanes indígenas de la Amazonía. Felicitaciones a su director Ciro Guerra. Y cambiamos de tema porque Elía Samanta se ha convertido en una de las abanderadas de la moda afrocolombiana ante el mundo. La diseñadora presentó en Egemoda, evento que se realiza en Pereira, su más reciente colección. La diseñadora colombiana Elía Samanta dio apertura a las pasarelas de Egemoda 2015 en Pereira, donde presentó su nueva colección basada en el trópico y conservando sus diseños inspirados en África. Su pasarela recibió el reconocimiento de los asistentes a este evento de la moda y el diseño en el centro occidente del país. Hay corsés, hay abrigos, hay muchas capas, son como protagonistas en esta nueva colección, puedo decir, y las maxifaldas, siempre están presentes en mis colecciones. La joven diseñadora, quien es amante de la música, nos contó que se viene en el mundo del modelaje para ella. Seguimos al African Fashion Week de Amsterdam, estaré en Holanda del 27 al 30 de agosto, luego en la Semana de la Moda de Moscú, en Miami, en el Colombia Trade Market. Egemoda también destacó en su pasarela a los pequeños diseñadores, quienes tuvieron un espacio importante en el desfile, donde se mostraron nuevos e imponentes diseños. Y durante estos días, Nicki Minaj ha sido noticia por estrenar diferentes videos. El primero fue al lado del DJ David Guetta, titulado Hey Mama, el segundo en compañía de Beyoncé, y ahora la rapera nos muestra The Night is Still Young. En este video vemos como la protagonista se encuentra con un sexy vestido rosado y una peluca del mismo tono, y es una canción muy pegajosa que seguro se convertirá en una de las más sonadas en las listas internacionales. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7PM, donde Reina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Vio Julieta que el novio, ex novio de Sofía Vergara, ganó hoy una pequeña partecita de su pleito en un juzgado de Los Ángeles. El juez le dijo, puede reformular su demanda. Así que no es que Sofía haya perdido, pero no se lo esperaba la defensa de Sofía Vergara. Es fin de semana, a descansar y a comer bien, a las 9 y media, más CMI. 8 y 50, Información Internacional, ya nos vemos, gracias por acompañarnos.